De acuerdo con Index Analysis, la decisión de la política monetaria del Banco de México arrojó una alza de 25 puntos base, disipando finalmente las dudas y la especulación e incrementando el spread que existe en Estados Unidos. El movimiento del precio del dólar norteamericano se vio rápidamente apreciado momentáneamente en 0.80% desde un máximo semarcado antes del dato sobre 18.77% y se debió principalmente por stops de los especuladores largos para llegar al mínimo de 18.61.60 para cerrar finalmente sobre 18.72 pesos por dólar. Técnicamente el precio tiene espacio para llegar hasta 18.87 en la parte alta con un soporte aproximado de 18.75 como niveles inmediatos. Las extensiones las vemos sobre 18.67 y 18.93 pesos por dólar. Los rangos del peso estimados para esta semana es entre 18.75 y 18.87 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.